Cumbia Callejera Yo soy de aquellas partes, músicos, estudiantes Cumbia Callejera, quien dijo que esto no es arte Aquí está pa' todos lados, se lo digo a los soldados Ya que tú vienes conmigo, hoy va bien lo que les digo, les digo Tampoco por ser un rapero no puedo, quien dijo que no, dijiste que no Para toda la raza cumbia en vera de mi reino Lionel, Juan, baila en la cumbia de mi reino Baile mi cumbia, mi cumbia callejera Porque esta cumbia se baila donde quiera Baile mi cumbia, mi cumbia callejera Porque esta cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar esta cumbia callejera Vamos a gozar que se baila donde quiera Vamos a bailar, esta es cumbia callejera Vamos a gozar, se baila donde quiera Yo también cumbia callejera, quien dijo que era rapera Esto es para la gente que le gusta la loquera Así nomás, tío, hagan lo que quieran Esto es un buen ritmo que levanta hasta una calavera No se pierdan de tesón, esto es para el que sea Bailando, rapeando, aunque me estén criticando Yo sigo, sigo, tú corres y vas tocando Esta es nuestra cuña, la cabeza va sonando Las manos arriba, que es lo que te está pasando Aquí está por todos lados, se lo digo a los soldados La gente que esté conmigo, oiga bien lo que les digo, les digo Lucas Sánchez Lo que queda de esta cumbia callejera Soy independiente, esto no es para cualquiera Ustedes, ustedes sí entienden esta mezcla Este es mi estilo y mi forma verdadera Se te nota que a la calle, tú no sales Yo me vivo de quejaré Para la gente que ya se la sabe Sale como sale, aguantenme Esto es para ustedes, esto es mi cumbia Bailen mi cumbia callejera Aquí está el hilo, que es lo que vas a poner Y ya no sabes, si es mi nombre Aquí está el hilo, que es lo que se llama Y ya no sabes, si es mi nombre Y ya no sabes, si no sabes Y ya no sabes, me voy a poner Yo quiero que mi gente escuche esta rola, es lo que el grupo ataque está tocando ahora Cumbia callejera, 100% sonidera, a toda mi gente que me escucha donde quiera Baile mi cumbia, mi cumbia callejera, porque esta cumbia se baila donde quiera Baile mi cumbia, mi cumbia callejera, porque esta cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar, esta cumbia callejera, vamos a gozar Que se baila donde quiera Vamos a bailar, esta cumbia callejera, vamos a gozar Que se baila donde quiera Desde Puebla, para toda la raza mexicana Revilla Records, la marca de los éxitos